Bienvenidos a GniSaludTV donde el movimiento de salud y la salud es vida estamos acá de nuevo vamos a seguir trabajando con las cervicales y hasta ahora hemos visto, déjenme acercarme un poquito más, hasta ahora hemos visto un poco cómo se trabaja con las cervicales superiores pero ahora vamos a incluir las demás cervicales. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Voy a explicar un concepto primero que es pasivo que es activo y que es activo asistido y que es resistido son diferentes tipos de ejercicios. Un ejercicio pasivo es el terapeuta o alguien agarra su cabeza o el osteópata o el quiroprático y la moviliza. Son técnicas que nosotros utilizamos para movilizar las vértebras y ve que dónde está libre para dónde tenemos que girar y todo ese tipo de cosas. Ahora el activo es cuando usted hace el ejercicio y esto es muy importante porque esa es la herramienta que tiene la persona para poder trabajar las vértebras. Entonces activo era el ejercicio que estamos haciendo antes ¿no? del pio pio, del sí y del no, de las inclinaciones y sumadas a las rotaciones. Después está el activo asistido y lo vamos a ver. Este movimiento de brazos activo pero si yo no puedo asistido es cuando lo termino de llevar con el otro brazo. Activo asistido. Bien y después están los de resistencia. Es yo hago un movimiento y resisto con mis propios brazos, mi propio cuerpo o utilizando un elemento externo como lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a los activos primero. Dijimos teníamos los movimientos cervicales superiores. Ahora cuando el movimiento lo ampliamos ya incluimos el pio pio pero grande, yo incluso las vértebras más inferiores. voy a hacer lo de costado. Ahora yo puedo también hacer ejercicios, los mismos ejercicios pero más amplios. ¿Qué vendría a ser? voy a hacer el sí grande y voy rotando y voy rotando mientras hago el sí. A mí me suena todo, se siente como una arenilla como un... eso a mí nunca me preocupa porque realmente los huesos si nunca hacemos estos movimientos empiezan a despegarse, empiezan a liberarse. Entonces yo lo hago suavemente, siempre los movimientos son lentos, controlados y no tienen que doler. muy bien, ahora vamos al no y el no yo a veces lo hago como un vaivén voy arriba, no voy abajo no recuerden siempre que según su nivel porque cada uno que me está mirando tiene un nivel diferente yo puedo agregarle los movimientos de sorpresa surprise, sorpresa que serían los músculos que mencioné en los otros vídeos entonces yo hago el no con la cara de sorpresa no sé si se escucha tal vez se escuche me acerqué a la cámara para ver si se escuchaba como suena mi columna entonces vamos ahora a los ejercicios de... esos son los ejercicios activos me falta el de inclinación el de inclinación si algún ejercicio duele no hay que hacerlo bien cuando hacemos este movimiento hay un eje antero posterior está más o menos a este nivel más o menos a nivel del agujero acá del de la tráquea por arriba del esternón ahora que estos movimientos son bastante comunes pero generalmente la gente no los hace con las rotaciones que yo les agrego generalmente cuando movemos estos ejercicios a veces uno puede acompañarse también con... poniendo las manos en el cuello si siente que eso lo protege más si no se siente con suficiente confianza para hacerlo cuando tomamos el eje acá en la parte en el esternón por arriba del esternón el ejercicio tiene que ser muy lento a veces puede ocurrir que sea como un poco agresivo recordemos que la cabeza pesa ahora hay otro movimiento que yo lo he aprendido los movimientos del Suc y este es un ejercicio buenísimo muy bien por hoy es suficiente vamos a continuar la próxima vez con los ejercicios del cuello por eso recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Fernando Soutulio PT Lic. Fernando Soutulio seguirnos en el Facebook Fernando Soutulio RPT y prender la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos lo vemos en nuestro próximo video en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!